hola vamos a ver otras de las jugadas bellas aquí les subo la recarga la vara vamos a una jugada supuestamente a veces salen los tiros en esta forma de chanfleo y pues hacemos nuestro tiro pesado ahí no nos cayó nada y decimos está bien le toca al camarada quedó tapado así que no puede hacer nada me río y no le queda otra nomás que rendirse se va a bañar solito porque no le quedó tiro entonces me toca a mí y voy a hacer un tiro espectacular tiro espectacular voy a hacer el ángulo de meter la maría trazamos bien el ángulo miramos ponemos a puro ojo a puro ojo a puro calibrado y se fue la maría metiendo la maría tiro perfecto tiro al 100% muchas gracias